Oye mi amigo Olman, ahora mismo yo te vengo a parodiar No me diga que usted está solito, porque Dios siempre te va a acompañar No diga que está solito, tampoco se ponga huevado Porque Jesucristo, si tú le quieres siempre estar a tu lado Oye que lindo papi Ay Olmita, con mi guitarra te vengo saludando Y con mucho respeto, pues te agradezco que no sigas llamando